Es un segundo momento histórico, podemos decir, para los vecinos de la Colapay. El primer momento histórico para recordar es cuando asumimos la gestión con el Intendente Nicolás Olivera y él firma la resolución en el primer mes de gestión de dar la luz acá a este agrupamiento humano de la Colapay y dar el agua, colocar una bomba que ahí vemos al fondo y manejar ese servicio de agua porque acá no tenían agua y no tenían luz. O sea, dimos la luz, ensamos a la familia, tienen su contador, y habilitamos esto con una bomba, una inversión muy importante que se hizo en el inicio de la gestión. En enero del 2021 nos comprometimos junto a OCE llevar adelante que el agua llegue a la puerta del hogar de cada vecino porque hay vecinos que están más lejos, entonces, bueno, por distintas dificultades mayores o dificultades no podían acceder. Bueno, y hoy podemos decir que es el segundo momento histórico que estamos llevando el agua a la puerta de la casa a 35 familias que viven en la Colapay. Cabe destacar, agradecer a los vecinos por la paciencia que han tenido en esperar en este derecho fundamental que tienen de acceso al agua. Agradecer al alcalde John Cáceres que nos permite, porque no teníamos la máquina, estaba rota la nuestra, la que tiene el municipio. Agradecer al alcalde John Cáceres que nos prestó la retroexcavadora para poder dar inicio hoy. También la semana que viene otro municipio nos colaborará con la retro o vialidad. Así que, bueno, esta obra que favorece a 35 familias, pensamos que va a tener entre 10 días y 15, 20 días de duración. La situación de nosotros era, no sé cómo nombrarla, pero era una cosa que era muy preocupante para todos los vecinos. Y bueno, y ahora que con este logro estamos tan ilusionados que ni hablar puedo. Pero digo, la pasamos mal, la pasamos mal, porque más el tema del verano con los chiquilines y todo. Pero bueno, está, ahora, bueno, se nos está cumpliendo un sueño muy lindo, muy grande. Y bueno, y esta es la, bueno, no sé ni qué más decir, porque digo, en realidad vamos a ser sinceros, la veíamos muy lejano, porque cada día más lejano, porque se atravesaba una cosa, se atravesaba otra. Bueno, pero ahora ya, ya vemos que no, que no fue tan así, pero bueno, está. Lo que pasa es que a veces nos hace tan largo el tiempo, porque veo que esas cosas que son de todos los días, que las tenemos que utilizar en nuestros hogares, se nos hace, a nosotros siempre se nos hace complicado eso. Pero digo, la verdad que está, digo, ahora estamos muy contentos y agradecerle a las autoridades, a OCE, a la Intendencia, al Intendente, a todos.